¡Palmas arriba! Si eres lo mismo pensas de los recordos de la angustia Busco una mirada cada momento en todas partes Mi vida no es de nadie y yo le pido a nadie nunca Que haga algo que yo mismo tampoco haría sin dudarlo Y solo sé que no puedo estar, si tú te vas, mi casa voy a quemar Ella está tan sola, yo lleno al viento de la calle Su puerta y su mirada, perradas sacan todo de acá Y solo sé que no puedo estar Y ahora, sé que se perderá Y al final, solo envidia y ambición Y yo sé, sin buscar no hay control ¡Palmas! ¡Palmas! Paso al loco de la calle Paso a la ansia de vivir